Bendiciones hermanos, vamos a iniciar la novena de la Virgen del Carmen. Hoy es el sexto día y todos juntos vamos a decir por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbrame Señor Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de constricción para todos los días. Dios mío y Señor mío, postrado delante de vuestra majestad soberana con todo mi ser, con toda mi alma y con todo mi corazón te adoro. Confieso, bendigo, alabo y glorifico. A ti te reconozco por mi Dios y mi Señor. En ti creo, en ti espero y en ti confío me ha de perdonar mis culpas y dar tu gracia y perseverancia en ella y la gloria que tienes ofrecida a los que perseveran en tu amor. Señor, a ti amo sobre todas las cosas. A ti confieso mi suma ingratitud y todas mis culpas y pecado. De todo lo cual me arrepiento y te pido me concedas benignamente el perdón. Pésame Dios mío de haberos ofendido por ser vos quien soy. Propongo firmemente, ayudado con vuestra divina gracia, nunca más pecar. Apartarme de las ocasiones de ofenderos, confesarme, satisfacer por mis culpas y procurar en todo serviros y agradaros. Perdóname, Señor, para que con alma limpia y pura alabe a la Santísima Virgen, Madre vuestra y Señora mía y alcance por su poderosa intercesión la gracia especial que en esta novena pido. Sí ha de ser para mayor honra y gloria vuestra y provecho de mi alma. Amén. Oración para todos los días. Oh Virgen María, Madre de Dios y Madre también de los pecadores y especial protectora de los que visten tu sagrado escapulario, por lo que su divina majestad te engrandeció, escogiéndote para verdadera Madre suya. Te suplico mi alcance de tu querido Hijo el perdón de mis pecados, la enmienda de mi vida, la salvación de mi alma, el remedio de mis necesidades, el consuelo de mis aflicciones y la gracia especial que pido en esta novena. Si conviene para su mayor honra y gloria y bien de mi alma, que yo, Señora, para conseguirlo, me valgo de vuestra intercesión poderosa y quisiera tener el espíritu de todos los ángeles santos y justos a fin de poder alabarte dignamente y uniendo mis voces con sus afectos te saludo una y mil veces diciendo tres aves María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sexto día. Vivir siempre como verdadero cristiano y cofrade amante del santo escapulario. Oh Virgen del Carmen, María Santísima, que para señalar a los carmelitas por especiales hijos tuyos, los enriqueciste con la singular prenda del santo escapulario, vinculando en él tantas gracias y favores para con los que devotamente lo visten, y cumpliendo con sus obligaciones procuran vivir de manera que imitando tus virtudes, muestran que son tus hijos. Te ruego, Señora, me alcancen la gracia de vivir siempre como verdadero cristiano y cofrade amante del santo escapulario, a fin de que merezca lograr lo fruto de esta hermosa devoción. Así, Señora, te lo suplico humildemente, diciéndola salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los deserrados hijos de Eva. A ti suspiramos, Jimiendi, llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a hacer un momentito de silencio y tú vas a pedir la gracia particular que deseas conseguir en esta novena. Oración final para todos los días. Virgen Santísima del Carmen, yo deseo que todos, sin excepción, se cobijen bajo la sombra protectora de tu santo escapulario. Que todos estén unidos a ti, Madre mía, por los estrechos y amorosos lazos de esta tu querida insignia. Oh hermosura del Carmelo, míranos postrados reverentes ante tu sagrada imagen y concédenos benigna tu amorosa protección. Te recomiendo las necesidades de nuestro Santísimo Padre, el Papa y las de la Iglesia Católica, nuestra Madre, así como las de mi nación y las de todo el mundo, las mías propias y las de mis parientes y amigos. Mira con ojos de compasión a tantos pobres pecadores, herejes y sismáticos como ofenden a tu divino Hijo y a tantos infieles como gimen en las tinieblas del paganismo. Que todos se conviertan y te amen, Madre mía, como yo deseo amarte ahora y por toda la eternidad. Así sea. Amén. Y quedamos cubiertos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, mis hermanos. No se olviden de darle me gusta, de compartir, de suscribirse al canal. Recuerden que necesitamos mil suscriptores y tú puedes ser uno de ellos. Que el Señor te bendiga.